Luego de tres días conociendo Pekín entre calles auténticas, ciudades o palacios imperiales y caminando sobre una de las maravillas del mundo, llegaba el momento de continuar la ruta hacia la siguiente ciudad, que de seguro no forma parte del itinerario más común de un primer viaje a China, pero hoy te mostraremos que visitarla vale completamente la pena. Buenos días chicos, viajeros y viajeras, ya estamos preparándonos para irnos a Daton, previamente vamos a comer porque hace hambre, el viaje hacia Daton dura entre 6 y 7 horas, depende de qué tipo de tren compres y aquí dentro de la misma estación como que saliendo de la etiquetera presencial hay como un patio de comidas, los precios son un poquito más altos que por donde estamos hospedados, pero no es mucha la diferencia, de hecho es menos que comprar en algún sitio de comida rápida o algo así. Y algunos consejos de aquí de la estación, puedes comprar tus tickets de manera presencial siempre que no estés en temporada alta porque si no vuelan, en el banner superior sale en qué ventanilla hay servicio en inglés, en este caso bien la 16. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en el restaurante, pues les comentamos que la comida china tiende mucho a ser picante en la gran mayoría de sus platos, entonces cuando alguien de China te diga que es un poquito picante, es mentira, es bien picante. Y si quieres pedirle tu comida sin picante, tienes que decir Búyala, Búyala, not spicy, sin picante. Si, si. Si, si. Si, si. Uff, sobrevivimos. Si, si. Ay. Si, si. Viagueros, después de casi 7 horas de viaje, ha dado todo. Viagueros, miren, nos ha tocado un cuarto, pero ufff, 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 y gratis, 3 camas nosotros solos, baño, la puerta se abre con tarjeta, cable y gratis 10 puntos, 10 puntos, como sabrán hasta ahora nosotros estamos viajando mucho utilizando el cross-thirty y en caso que no se pueda ya utilizamos el biobooking, solamente hasta ahora hemos hecho un work away que es de la familia nomad y le dejamos, si no viste el vídeo cuando vivimos una semana trabajando para la familia nomad de Mongolia, le dejo el link ahí, por acá, para que lo vean ahorita y hoy toca descansar y ya mañana les contaremos por qué hemos venido a Dato, así que hasta mañana también así, ya Ni hao viajeros y viajeras, hola, ¿cómo están? Este es nuestro, nuestra primera mañana aquí en Dato y nos estamos alistando, desayunando y todo ya para irnos a visitar las cuevas Es el efecto de la muralla de 4 horas de caminata entre montaña y muralla, las piernas ya no dan Perdita nos va a enseñar un poquito de vocabulario chino Meio 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 Ya, lo que sí, sí, ya no sabemos de memoria es Xiexie, que es gracias Ni hao, que es hola Ahorita estamos tratando de aprender una frase que le sirvió mucho a nuestro amigo José nuestro amigo chileno con el que fuimos a la muralla Aquí, por aquí está el enlace del video Sirve porque es decir, ya lo sé Te sirve porque cuando te quieren, te vienen en mancha los taxistas o los de las agencias de turismo a quererte llevar o quererte explicar algo Tú le dices, ya lo sé y como que ya se bajan un poco, ¿no? Entonces eso es Woshita 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 Encantarla, ¿no? Lita Encantarla Encantarla Ya tenemos nuestras entradas Para llegar tenemos que tomar el bus 603 Nosotros lo hemos encontrado prácticamente frente a la estación de trenes Depende de donde estén hospedados pueden buscar si hay alguno en paradero más cercano Parecía el inicial en realidad Más o menos 45 minutos de camino, menos de una hora Y llegas, es el paradero final, así que tampoco tienes pierde El costo es de 3 yuanes por persona Y una vez que llegas está súper claro, caminas, compras tu entrada, 120 yuanes por persona Te dan tus arreglos Ajá, te dan todo esto que también es una postal Para empezar también queremos presentar acá a nuestras amigas Toti y Marie, argentina, francesa, que habla muy bien el español Y van a ser nuestras compañeras el día de hoy, así que ¡vamos! Cuando hubo cruzadas cristianas y cruzadas de otros idiomas Se cargaban la cara del Buda, le sacaban la cara del Buda Esto es nuevo, esto es todo nuevo Toda la arquitectura de China es equilibrio y armonía Al llegar te encontrarás con una suerte de avenida bellamente decorada Con elegantes columnas dispuestas sobre una base en forma de elefante Templos, un lago, un puente y gente rezando a Buda Será tu primer contacto antes de iniciar tu visita por las Cuevas de Dató A esta cueva, a todo este conjunto de cuevas de aquí Se le conoce como la Cueva de los 10.000 Budas Porque como ven en la pared, hay muchos de estos Que son unos Budas pequeñitos, pequeñitos Que ahora, en algún momento, todo estuvo cubierto de esta cantidad de Budas Entonces ya se imaginan que sí, habían unos 10.000 o hasta más Lastimosamente con el paso del tiempo y la erosión propia del clima Pues se han ido ocurriendo Sin embargo, el nombre se preserva en el tiempo Este lugar cuenta con más de 50 cuevas Cada una con distinto diseño, color y cantidad de esculturas El Buda más grande, de 17 metros de altura, se encuentra en la cueva número 5 Pero la cueva que se robó nuestra atención, fue la rebosante de color rojizo La cueva número 6 En general, todas estas cuevas se construyeron entre los años 460 y 494 Se reclutó un promedio de 3.000 monjes Para poder hacer todo este trabajo durante este periodo de tiempo Y se hizo en esta zona, porque todo esto era parte de la ruta de la seda Entonces era como una manera de ir poniendo en parte del camino de la seda Su religión e ir instaurándola ya como la religión oficial de toda esta región de China De las más de 50.000 estatuas, las verdaderamente colosales son apenas unas cuantas Las cuales representan a los 5 primeros emperadores de la dinastía Wei del norte de China En un nuevo ejemplo de representar a los soberanos como deidades Una vez que terminan el recorrido por las grutas, tienen la opción de ingresar a un museo En este museo encuentran diferentes imágenes de partes de las cuevas Que las han ido recuperando durante los momentos en que hacen los trabajos de preservación Algo que nos ha llamado un poco la atención es que las imágenes, sobre todo las grandes de los Budas Tienen en los ojos como color, un color negro Suponemos que es algún pigmento, pero que los hace parecer vivos en realidad Y acá hay una muestra de uno de los ojos, como es que se ven por dentro O sea, encima están de negro, teñidos Y tienen una forma cónica que con eso, al parecer, lo insertaban dentro de las imágenes que hacían de los Budas en piedra Ya una vez saliendo de todo el templo y el museo Llegas a un mercadito Donde hay un montón de souvenirs y cositas relacionadas al budismo Estamos relacionados a la cultura china Y también algunas ventas de snacks Que tienen algunas muestras gratis Para que te animes a comprar Este es este Este Perfecto Si no? Era ese, es este Dice que es una vaca Normalmente hemos estado pagando en comida callejera En promedio entre 17 y 20 yuanes por un plato Acá estamos comiendo una ensalada entre los dos Una albóndiga cada uno Y un plato principal cada uno A 23.50 por los dos Así que está Gracias a Toti que nos dio el buen dato Viajero, viajera, buenos días Buenos días, día 2 acá en Datong Que así como hay Starbucks Aquí hay un Mao Café Que tiene toda la presentación de las letras del Starbucks Pero es de Mao Para llegar hacia el monasterio de Colgante Lo primero que tienes que hacer es llegar a la estación de bus en Datong En Datong tienes que buscar el bus que va hacia un yuan Normalmente nosotros hemos leído que te cobra 30 yuanes por persona Pero que incluye un taxi Pues de la estación de buses de un yuan Tienes que tomar un taxi hacia la puerta del monasterio Sin embargo la señorita nosotros nos cobró 20 Hemos bajado, hemos llegado hasta la estación en más o menos una hora y media Desde Datong hasta un yuan Y hemos negociado con un taxista que nos está cobrando 10 por cada uno Quiere decir que estamos cumpliendo con los 30 que los blogs y la información leída dicen Solo que lo hemos negociado por nuestra cuenta Es la única diferencia Así que no es nada muy complicado Incluso si ustedes tienen el Maps.me descargado Pones a Hanging Monastery Vas y te aparece exactamente el punto de donde sale el bus Para el Monasterio Colgante Así que vamos ya muy cerca Según vimos en el Maps.me son unos 3 o 4 kilómetros más No es muy lejos Y estamos ahí Y ya les mostramos como va por dentro Nos encontramos en el conocido Monasterio Colgante de Datong Este monasterio como su nombre lo dice Está literalmente colgando, suspendido Pegado hacia una roca en medio de unas montañas sagradas No es casualidad que esté hecho aquí Se sabe que estas montañas son consideradas sagradas Por un lado está el lado religioso Que se escogió este lugar Y por otro lado por su ubicación Pegado a la roca Cubre, protege al monasterio de las inclemencias del clima Por eso es que se considera muy importante Vamos avanzando y les voy contando un poco más Una de las curiosidades de este monasterio Es que tiene más de 1500 años de antigüedad Y como era usado por monjes budistas Al parecer la fisionomía de los monjes budistas Eran un poco bajos y un poco delgados Ya que los caminos son estrechos Y hay varios carteles y varios momentos En los que tienes que estar atento Porque hay desniveles muy bajos Y tienes que agacharte para poder pasar Nosotros estamos recorriendo ahorita En realidad en lo que consideramos una buena temporada Estamos casi finalizando octubre No hay mucha gente Hemos leído que a veces hay colas De hasta una hora o dos horas Estamos en un buen momento No hay mucha gente El clima si está muy frío Vengan abrigados Si es que se olvidan por ahí Los guantes o las orejeras Aquí también los venden Y al parecer no son tan caros Hemos averiguado Y un par de guantes están 10 yuanes No está tan mal Una de las cosas que hemos visto Es que es alto Y sí, da la sensación de vértigo Para personas que pueden tener un poco de fobia Esto sinceramente no lo recomendamos Disfruto un poco de la sensación de vértigo Pero acá lo he sentido así Un poquito fuerte Y hemos visto personas que para cruzar Por ejemplo En algunos pasajes como este Han tenido que pegarse a la pared E ir de esta manera Porque del otro lado les mareaba Entonces Cada uno sabe cómo es Respecto a estas situaciones Evalúenlo Si vale la pena para ustedes Exponerse a la sensación de vértigo El lugar es bonito Considero que sí vale la pena Y es pequeño Sí, creo que está un poquito caro para las dimensiones Sin embargo Al tratarse de un sitio tan especial Tan peculiar Por ahí va compensando La duración del viaje De la estadía acá Es una hora exagerando No más Porque el trayecto es corto Lo que más demora es ir y venir Estamos en el corazón del barrio musulmán Aquí en Xi'an En realidad es una cosa de locos Estamos exactamente Dirigiéndonos al museo de los soldados De Terracota Y para venir por tu cuenta Se lo voy a explicar Ver Tita ¡Gracias! ¡Gracias!